él se bajó del motor el que el quien el atracador el atracador él andaba solo atracador si andaba solo escapuchado tenía la cara tapada y qué te dice en ese momento cuando se está seco me dijo que le diera la carta el celular yo hago una funda me la arrebató me la quitó me dio me tiró una tabana me ha dado el pelo pero yo selecidé y me quitó la cartera en tu cartera que tú tenías el dinero la llave un pasaporte eso estaba solitario por ahí en ese momento en ese momento que te pasó por la cabeza que sentiste tú en ese momento él me amenazó y me dijo dame lo que tenga apuñalos el nombre tío cuál es y como tuve llena y frente a delincuencia que hay ahora mismo está bien muchas gracias te me cuido suerte con las tv show